¡Hola gente de YouTube! Hoy les traigo un nuevo Texture Pack para YoMetrella 2.1. El Texture Pack está muy bien hecho y muy épico, ya que vienen nuevos iconos y chips. Es el Texture Pack de un detalle. El juego ya es un poco viejo, pero está muy bien el Texture Pack. Se los he traído ya que este creador hace muy buenos Texture Pack para YoMetrella y me ha gustado bastante. Por eso se los vengo a compartir. Es que la verdad, vean la interfaz y el menú están muy épicos. Está siempre para Android y Steam. Los links de descarga estarán en sus canales, porque eres el creador. Todo el Texture Pack está muy épico y de seguridad lo vas a descargar. Bueno, este creador se merece tener más subs ya que lo hace bastante bien. Hace muy buenos Texture Pack y muy rápido. Este es una buena textura. Vaya no sabes que nos vean recordar este juego y ahora que podamos jugar con este juego de YoMetrella 2.1. Es una textura. Vaya que está muy bien hecha la textura, así que no dudes en descargártelo. Vienen nuevos iconos y una nueva chip. Muy épicos los ambos. Así que espero puedas pasarte por el canal de grado y dejarle un buen like y de paso aquí. Recuerden que últimamente estaré subiendo Texture Pack míos y también los míos. Les traeré los más épicos aunque no sean míos. Así que nos vemos en un próximo video de YoMetrella y sobre el mundo de YoMetrella y sobre otras cosas. Les dejaré con la pequeña review de este Texture Pack. Y si quieres este Texture Pack, su forma más que dice en colaboración de mi amigo estará aquí en la descripción. Si quieres un saludo denle en la caja de los comentarios y nos vemos en un próximo video. Yo soy Raxe y no olvides suscribirte para más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!